Is that tiny? Is that tiny? Melly el alma secreta Artillery baby Cut it out Come on Uh oh Uh oh Te sorprenderás Oh no, como tampo domina con tanta facilidad Se lo vengo diciendo que soy el mejor A mi no tu con el ritmo y yo la habilidad Mi lengua dispara veneno Te lo voy a demostrar que soy rápido Como una bala que va a tocar y no podrás evitar El impacto que te va a causar Si tu piensas que estoy abusando te falta mucho por ver Y yo sé que no, tengo que demostrar Que en este género yo siempre he tenido el poder Tengo la versatilidad, la manera de cantar lo que yo quiera Pero me encanta dejarme ver Pero la cosa mas irónica que todo lo que digo La gente que ahora mete me lo puede entender lo que es Mi rapidez, sinónimo de velocidad Luz, viajando de norte a sur Pero y tu si tu crees que podes hacerlo como yo Not so move Con el oido bien, cierra los ojos bien Y por favor atiende esto bien Jamás sea aunque pasen un millón de años Llegará un rapero que lo haga tan bien como lo hace la T La E, la M y la P Seguido por la O Yo soy completo, lírica estilo imagen Y vos sumala esto que soy el mas real Música, sonido y flow Habiendo dicho esto, tan listo Are you ready? Come on, let's go I'm trying to tell you that we won't stop And we proceed To give you what you need This is great music Comenzare en este verso despacio Y comen a cien Doy por favor, pongasen el cinturón de seguridad Y viajen content Se acelera mi voz, pasajeros voy a despegar Están listos, prepárense que lo que están a punto Debería escuchar, es algo que jamás han visto Es la lengua más rápida con pura dinámica lírica Que se convierte en más que nada en venerica o en escénica Por la manera que lo interpreto lo estoy buscando reconocimiento al respeto Que entiendan que ustedes son como un clon de mi estilo Pero después de esta, créeme que ya me siento más tranquilo Tuve que refrescarle la memoria de quien es papá lo conocen La bendición hijos míos, que ha regresado el de Ponce Ahora sí que se acabaron las comparaciones, imitaciones Pero lo siento, casetas te creen Pero la verdad es que solo hay un tiempo Y este soy yo, el criminal, el bárbaro El único que se atrepió y le metió corazón a pesar del escándalo Pero ya salí, entiéndalo Y siento un verdadero vándalo Y si alguien cree que puede ser así como yo en confianza, mándalo Yo Tiny, you ready? Yo Paralax, you ready? Artillery, baby Nelly El alma secreta Change the game right now This motherfucker ain't ready for me, man Ustedes me envidian y yo estoy más que rey haciendo dinero Viajando el mundo entero Cobrando tres veces que los que estos sequeros Porque yo si es rapero Mas sigo puta con más punter y insectero Nelly, Tiny, la artillería Esto es música pa' hombre, no es esa porquería Se la paso los días Pendiente de lo que yo hago Son unos vagos y de este género Yo soy el mesías Yo soy de sangre fría Sé que ustedes siempre se viven en la música mía Reconozca que no hay nadie que rapee como yo Así que dejen lo complejo y dejen la changería Si quieren me llaman la policía Me acusan de matar a la insectería Un bizcocho, no Un estaco deberían hacerme gocer el hombre que tú siempre querías No le hagan más na' No le hagan más na' Yo Battleax Yo Tiny Nelly el alma secreta Artillery baby Los anti feca Nosotros somos Los militares Hahahaha Free Music Y ¿Voículos diablos viene Esp praticamente